Lente Regional, noticias y opinión Lentamente los próximos 24, 25 y 26 de abril se va a adelantar en todo el país la gran jornada de conciliatón Que pretende que las entidades como las personerías, las cámaras de comercio, las universidades que tengan centros de conciliación Apoyen y articulen esta gran jornada en la cual los ciudadanos podrán asistir para ponerle fin a las diferencias de tipo laboral, penal, civil Inclusive de convivencia ciudadana, que gracias a esta posibilidad se puedan llevar a cabo arreglos amigables Recordemos que el Caquetá tuvo históricamente en los grupos, al margen de la ley, las conciliaciones como mecanismo de ponerle fin a los conflictos Y era precisamente en la zona rural en donde las FARC ejercían o adelantaban esta labor con los miembros de este grupo armado Quienes ejercían justicia de hecho, por eso la importancia de que esta figura sea conocida por todos los ciudadanos Y que sea finalmente las instituciones del Estado que puedan adelantar estas dirigencias O bien sea los comités de concilio de la Junta de Acción Comunal Por eso llamamos a que todos nos vinculemos a esta gran jornada conciliatón y podamos hacer uso de esta herramienta jurídica Romel Diesel, reparación y calibración de bombas e inyectores de todas las marcas Contamos con moderno banco de prueba y personal calificado en nuestra nueva sede Calle 12, número 924, Barrio Restrepo Romel Diesel